... ...el camino de la Virgen es el que cada uno como rociero... ...nos planteamos y en este momento una hermandad tan señera... ...bueno, como es una institución señera de la ciudad... ...la hermandad del rocio de Huelva... ...y tenemos que estar a la altura de las circunstancias... ...y el camino que este año nos ha puesto la Virgen... ...pues es eso, estar al lado de los que más lo necesitan. Pues la hermandad de Huelva manda un comunicado a los hermanos... ...para la colaboración de mascarillas y de bata... ...y entonces yo participo porque en estos tiempos... ...que estamos pasando tan difíciles... ...veo que necesitamos echar una mano a todo el mundo que lo necesite... ...y la hermandad de Huelva está haciendo una labor muy, muy interesante... ...me siento súper satisfecha y no se puede explicar... ...cuando tú entregas esas mascarillas y esas batas... ...tu cuerpo lo que siente, siente una satisfacción enorme... ...porque tú sabes que tu trabajo va a coger y va a ayudar a muchísima gente. En las mascarillas fueron más de 100 hermanas las que han colaborado... ...y en las batas hay un número más reducido... ...que son 15, hermanas y devotas de la Virgen del Rocío. Con respecto a las batas nos llamaron del propio hospital... ...ellos nos facilitan, nos dijeron que necesitaban de nuestras manos... ...y de nuestras máquinas de coser... ...y entonces pues nos pusimos en marcha llamando a estas señoras... ...y ninguna se negó a colaborar con esta buena acción... ...ellas gracias a sus manos y a su gran corazón que tienen... ...pues están eso, entregadas a cuidar de los sanitarios". Esta labor demostramos que el Rocío no es solamente la romería... ...que son los 365 días del año haciendo labores... ...y que no es todo romería canta y baile... ...que es mucha devoción... ...por lo que hacemos muchas labores al cabo del año... ...siempre colaborando con la Hermandad de Huelva... ...pues hoy he entregado 12... ...el lunes entregué creo que fueron 10... ...y la semana pasada que fue la primera vez que la hice... ...creo que entregué 5 o 6, no me acuerdo exactamente... ...vamos, ya llevo unas cuantas... ...pues me siento muy orgullosa... ...porque no es mucho lo que hacemos... ...pero si podemos colaborar entre toda la gente... ...y aunque esas personas... ...estén un poco más protegidas de lo que están... ...ya que están luchando por nosotros y por lo que tenemos... ...pues me siento muy orgullosa. Pues mira, mascarillas se han entregado 26.000... ...el proyecto que tiene la Hermandad es de hacer... ...llegar a las 36.000... ...todavía hay señoras que están cosiendo... ...y Batas, bueno pues conforme el hospital... ...el nos facilita todo el material... ...nos facilitaron también el patrón... ...y entonces bueno pues... ...conforme ellos vayan necesitando nosotros... ...estas señoras que están colaborando... ...no van a decir que no... ...con lo cual mientras el hospital nos necesite... ...ahí estaremos nosotros... ...para colaborar con ellos. Yo cuando hacemos la entrega del material... ...vemos en la mirada de los sanitarios... ...pues eso, esa gratitud ¿no?... ...gratitud de que en estos momentos tan difíciles... ...pues la Hermandad del Rocío de Huelva... ...junto con todas estas voluntarias... ...pues podamos ayudarle a eso ¿no?... ...a que ellos se cuiden... ...de esta pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!